Y atención porque ya cerca del cierre de esta edición central podemos sumar algún dato con respecto a esta modificación al mínimo no imponible con respecto al impuesto a las ganancias que eximirá a aquellos que cobren hasta 150.000 pesos brutos de tributar justamente este impuesto, proyecto que goza de la adhesión de todo el arco político, Nicolás. Sí, se firmó el dictamen hace un ratito en la Comisión de Presupuestos de Hacienda de la Cámara de Diputados, semana que viene va a tener mega sanción en la Cámara de Diputados. Importante recordar que nosotros veníamos diciendo que se estaba tratando que se apruebe en marzo para que impacte sobre el salario de marzo. Bueno, no va a llegar a ser ley en marzo, pero sí ya se anunció que va a ser retroactivo a enero, de hecho apenas se sancionó la ley. Muchos trabajadores y trabajadoras y también algunos jubilados y jubiladas que venían pagando ganancias van a tener una devolución y que según los cálculos no va a ser menor. Se hablan de algunas devoluciones entre 4.000 y 5.000 pesos y algunas de hasta entre 12.000 y 15.000 pesos. Así que ya tenemos dictamen. Restaría ahora lo que también contamos el día de ayer de este proyecto para que empiecen a tributar ganancias. ¿Quiénes? Los jueces y los jueces. Con un datito muy curioso. Según los cálculos que hacen en la Cámara de Diputados, el costo fiscal de esta modificación del impuesto a las ganancias sería de 40.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es el cálculo de cuánto se recaudaría si todos los jueces pagan ganancias? ¿Cuánto? Casi exactamente lo mismo. Pero mira vos, o sea que no era tan menor. No era tan menor. No era tan menor el número. Gracias, Nicolás.